los horarios y que se pone un poquito más difícil, pero definitivamente lo que importa es qué desayunaste, qué comiste y qué cenaste, eso de que es que me llego con un chingo de ame, tengo mucha, eso está mal, o sea, te está faltando desayuno, te está faltando comida o no sé, pero ese tema de esa ansiedad, hay que ver cómo anda la insulina, cómo anda los tiriles, o sea, hay que ver el laboratorio, pero te está faltando comida, pero no creo que te los tenga listos, a ver, échalos, por madre, pero sí, 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 o sea, sí cachas el mensaje, o sea, no te estreses tanto por los tiempos, estrésate por lo que estás comiendo, eso es lo que quiero que le prestes atención, qué desayunas, qué comes y qué cenas, a ver, a ver, ah, muy bien, bueno, este, pues trae los triglicéridos piquito arriba, insulina alta, ve este, ligero, pero no, pero la traes alta, estás tomando alcohol, un poquito, no, yo también tomé la radio, pero traes ahí un poquito, ¿tuviste enferma de algo? bueno, he estado tomando la reformina, y como he traído mucha molestia en las piernas, con el dardón, está bien, ¿qué estás haciendo de ejercicio? la caminadora, la lítica, este, trabajo pierna, y la parte de su cuerpo, está bien, cuidado, ¿estreñimiento tuviste? sí, algo, ¿te tomaste los probióticos, el caldo de hueso? los probióticos, sí, el caldo de hueso, al inicio, ya no me sentí miedo, tómatelo, ese tarta, de tarta lo tomamos, de hecho ahorita yo lo que voy a, con eso voy a romperme ahí uno, con calito de hueso, dale continuidad, dale continuidad, nada más que esa, hubo unas semanas que batallé para encontrarla, no la tomé, y ahí podemos sentir el caldo, ahí abajo, ahí tiene, ahorita ya batido, el aceite de orégano, también, entonces, consumido, la dormida bien, y en todas tus comidas le estás metiendo verduritas, a ver, pues, a ver si es cierto, a ver, vente, 38, yo voy a decirte, vas a echarle ganas, muchachos, echarle ganas más, ese problema, pórtale a todos los microprocesados, duro con el ejercicio, muy bien, que no estés con estreñimiento, o sea, dale continuidad, muchachos, dale continuidad, nada más, estilo de vida, hábitos, yo no te quiero decir que nunca te puedas tomar una cerveza, que nunca te puedas comer una galleta, pero, hasta no llegar a esa meta que estamos buscando, dale suave, tratar lo más que podamos de, de disfrutar este proceso, eso es lo que voy a decir, y claro que se puede, te tome tres meses, te tome seis, te tome ocho, te tome un año, pero velo como estilo de vida, ahí está el truco, güey, hay que arpegar, arpegar, mira, mira, lo voy a dejar, estuviste cocinando con puro guí, sí, bueno, a veces se puede ficar, sí, no, 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 yo sé que a veces, te va a tocar, listo, te va a tocar, pues que andas en un lugar, en la calle, etc., pero, órale, muy bien, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, de peso, casi trae diez kilos metros, muy bien, casi, ¿el ejercicio si lo estás haciendo muy así, continuo? No, en mayo tuve carga de trabajo, y realmente ese mes no pude, pero, bajaste muy bien, la grasa treinta y nueve, muy bien, la visceral de diez se fue a ocho, más bien, más bien, digo, con madre, no te ha costado un trabajo, ay, doctor, está bien matado esto, y no, no, pero no, come rico, comes bien, la verdad, sí, comes bien, disfruta este proceso, y ahora sí que, lo que te quiero transmitir es, disfruta este proceso, disfrútalo, no lo veas como una dieta, temporal, momentánea, aprende a comer, ahí está el truco, aprendan a comer, raza, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, así como te tienes que lavar los dientes, tienes que hacer ejercicio, o sea, compadre, habrá quien no se los lave, bueno, así como te bañas, hay que hacer ejercicio, así como duermes, hay que hacer ejercicio, o sea, es que porque como tengo mucho trabajo, no me voy a bañar, ya, no sacar, ¿sí, digo, comadre, tampoco quiero que estés en el gimnasio todo el chingado día, pero, no dejes de hacer ejercicio, trata de ir enfocando un poquito más la fuerza, empezar a crear musculito, oye, unas mancuernitas, oye, esta semana, o esta quincena, me compré unas mancuernitas, no sé, de ocho lindas, ay, pues esas puedo hacer muy bien así, puedo hacer muy bien acá, no sé, oye, la otra quincena, oye, me compré unas de diez, oye, mira, para empezar a dar más acá el conejazo, la otra quincena, me compré una barra, y esa está con madre, porque agarro la barra, donde me la pongo en la espalda, y, y empiezo a hacer sentadillas, o sea, si se puede, nada más, hágalo, los horarios, que, 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 que las diez, que las ocho, te compliques, tú ten tres comidas al día, vuelva, que esto se vuelva lo más práctico para ti, tres comidas al día, desayuno, comida, cena, si tú, por el trabajo, por el gimnasio, por la chamba, por el marido, por el amante, lo que tengas, anda cenando a las nueve de la noche, así te tocó, comadre, no pasa nada, lo más importante es, ¿qué cenaste? ¿qué cenaste? Yo prefiero que te cenes un pinche salmón, o unos espárragos, y unos pepinos, o no sé, a las nueve y media de la noche, a que a las siete de la noche, te cenes unos nachos, cabrón, si entendemos el concepto, no importa, trata de hacer ayunitos, mínimo doce horas, que siempre en tus comidas, exista la proteína, los vegetales y la grasa, que siempre, trata, yo sé que es difícil, o sea, a lo mejor un domingo, bueno, te saliste un poquito del guión, yo ayer domingo, así me estoy acordando, te iba a decir, no me comí ni una, ni un vegetal, pero no, así comí, pero a veces el domingo, yo no como verduras, digo, no pasa nada, el lunes otra vez, regresas a ese hábito, trata de dormir bien, y felicidades, digo, son nueve kilos, son nueve kilos abajo, vamos bien, vamos bien, imagínate para navidad, otros nueve, mi mujer, yo ando casi llegando a tu peso ideal, la verdad, sí me dio mucho gusto, porque ya tenía mucho tiempo, porque medio kilo, subía a cada vez, entonces es que no te habías apegado al manual, ese es el punto, por eso le iba a la raza, ya dejen de hacer dietas pendejas, coman bien, aprendan a comer, hagan ejercicio, duerman bien, cuiden su intestino, relájense, disfruten el proceso, comadre, o sea, no se trata de vivir todo el tiempo comiendo salmón, y chapulines, no, de repente un día te saliste del guión, y no pasa nada, te comiste una rebanada de pizza, no pasa nada, te comiste un panecito, el lunes, órale, cabrón, yo ayer, por ejemplo, ya, ya pues, ya tardía, qué raro que no nos hayan tocado, pero bueno, la de las medias mayas también ha de venir retrasada, yo por ejemplo ayer, siempre digo yo que el ejercicio, no es como un castigo por mal comer, siempre he dicho yo eso, ah no, que como porque comí mal ayer, entonces hoy voy a hacer más ejercicio, no, no funciona así, pero un precio tienes que pagar, entonces se hace cuenta que yo, un ejemplo ayer, pues me comí una pizza, así, así en Chile, me comí una pizza, tenía, tenía ganas, qué voy a hacer ahora, obviamente estoy, la estoy pagando, verdad, o sea, la estoy pagando, porque ando inflamado, me duele la barriga, o sea, eso, eso, ah no, claro, cuando no comes lo que debes de comer, la paz es ya, así estoy ahorita, ya, claro, incómodo, esa es la palabra incómodo, de hecho hasta ya le dije a mi mujer, oye, ahí si tienes una chance, tráeme una toalla, y le dices, chance y me baño ahorita en el gimnasio, porque me siento incómodo, me siento incómodo, pero es la consecuencia de, 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 pues de una mala decisión, pero, yo no lo veo así, yo lo veo, me di un gusto y se chingó, no pasa nada, qué voy a hacer hoy, oye, más que entre pacientes, mira, ya nos tocaron, ya está ahí, ¿qué volé? Ya, 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 ya estoy acabando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? entre paciente y paciente, voy a agarrar mis mancuernas, y voy a sacar unas, no sé, voy a hacer 200 repeticiones más, de las que debí de haber hecho, o las que hubiera hecho, en mi rutina normal, pagas ese ligero precio, por las chingadas rebanadas de pizza, que te comiste, pero ya disfrutó la pizza, sí, o sea, es que compadre, eso se trata esto, disfrutas la pizza, y te, pero, no me la paso comiendo pizzas todos los días, y dice, ay no, yo no me culpo de nada, no, mi única, la única culpa chingada, que siento no haber ido a Tailandia, cuando tenía 18 años chingada, ya empecé a ir, ya es más grande, tus llaves, eso es lo único que siento culpa, felicidades muchachas, son como casi 10 kilos, este, abajo, y estaría,